Evangelio del Día Junto al Padre Nestorio de Jesús Álvarez Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10 En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas a ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor La parábola del buen pastor La parábola del buen pastor está dirigida inicialmente por Jesús a los fariseos contiene varias imágenes como puerta, pastor y ovejas Tomamos la imagen de la puerta Jesús se autodefine como la puerta de las ovejas Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar, matar y destruir Eso eran los fariseos Yo y los cristianos que obran como fariseos Estos no creían en Jesús Lo rechazaban y buscaban para matarlo No obremos de esa manera con nuestro prójimo Jesús dice Yo he venido para que tengan vida y vida abundante porque Él dio la vida por todos nosotros Sigamos a Jesús ¿Qué significa seguir a Jesús? Jesús cambia radicalmente nuestra forma de vivir a nivel de familia, de comunidad, de barrios, etc Jesús es la puerta de entrada al Padre Es la única puerta que nos conduce a Dios Con Él tenemos todo lo que aspiramos para ser felices Amén Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM Amén